De venenos de silencios Sepan mi aire detrás de ti Me arrebataste hasta el suelo Miraste un pie Hace un marido de tiempo Todo el dolor que dejaste aquí Pero después del incendio De nuevo que es derrumbar Lo que quedó de mí Tú decidiste dejarme Tú disparaste primero Y es que en tus manos del caderno No te perdono ni quiero Nada más en mí Aunque tu recuerdo No voy a caer Todavía llegan vitales Al final la vida pone a cada quien En su lugar En su lugar Eso es cuando pasa Cuando tratas de tocar En tu juego Yo no voy a caer Solo el del ingres de dejarme Tú disparaste primero Y se te ocurre acercarte No te perdono ni quiero Nada más en mí Y aunque tú le cuerdas antes No pasa nada, otra vez llegaste tarde Oh, 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 oh Río 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 ¡Gracias!